... Vamos a hablar del temor de la gente por los créditos UBA, ¿no? Este sistema crediticio que arrancó en abril del año 2016, que venía a interarse en el país, no venía a quedarse, era el futuro, era la forma en que la gente se iba a hacer de su propiedad, con un esfuerzo propio, pagando muchos años. La publicidad, ¿qué decía? El mismo valor del alquiler es lo que usted está pagando ahora por su casa, por su departamento, y era tentador. Y arrancó con mucha fuerza, ¿no? También se establecieron ciertas maneras de usar el UBA para otras cosas, usarlo para créditos prendarios, para la compra de autos, para el ahorro. Muchos bancos tomaban con UBA. Pero claro, todo esto, este UBA que era representativo de un valor de un metro cuadrado, lo que se buscaba es tomar ese tipo de referencia. Entonces usted, al ahorrar en UBA, estaba protegido también de todos los procesos que se daban. Pero claro, estos sistemas es muy difícil que puedan convivir con el aspecto inflacionario. Cuando aparece la inflación es que rompe todo este esquema y empezaron a aparecer algunas situaciones muy particulares que ahora vamos a tratar de contártela y de explicártela para que la podamos entender. ¿Por qué la gente tiene miedo? Y tiene miedo porque hubo un crecimiento desmedido ahora, tanto de las deudas como de las cuotas. En seis meses del año 2018 creció un 30%. ¿Esto qué significa? Que la cuota que vos pagabas creció un 30%. Pero la deuda que vos tienes también creció un 30%. Esta es la característica de este tipo de crédito. No son cuotas fijas, tienen un sistema donde se va actualizando la deuda y la cuota. En seis meses un 30%. Te contaba, en 12 meses del 2018 un 47%. Claro, y acá está el valor. ¿Por qué digo que acá está el valor? ¿Por cuántas actualizaciones salariales crecieron más que el 47%? La realidad es que el promedio es del 27% en el año. Entonces, de esta manera, muchos fueron quedando atrás. O sea, lo que le creció el valor de la cuota y la deuda es superior a lo que fue creciendo su salario. Desde que arrancó el sistema, abril del año 2016, un 121%. Bueno, este es el esquema que se fue, como se va todo con la inflación. Vamos a la otra placa, a ver. Acá tenemos que en los salarios, en el año 2018 crecieron en promedio un 27,30%. ¿Qué quiere decir esto? De que hay muchos convenios que subieron distintos, ¿sí? Ni petrolero, minero, aceitero. Por supuesto, están arriba los bancarios. Pero la realidad es que el índice de salario creció un 27,30% y yo te contaba recién que en los últimos 12 meses ha crecido un 47%. La deuda y la cuota crecieron un 47%. Ejemplo, una deuda de abril del año 2016. Cuando arrancó el sistema, vos fuiste el primero que fue al banco, fue uno de los primeros 2.800. En abril del 2016, en ese primer trimestre, se otorgaron 2.800 créditos. Bueno, vos fuiste uno de los primeros. Sacaste 79.000 dólares, era 1.200.000 pesos, te alcanzaba para comprar un dos ambiente, digamos. Sí, perfecto. La cuota en ese momento era 7.900. ¿Qué es lo que te vendían? Este valor de la cuota era un poquito superior a lo que era el valor del alquiler. En esa época, un departamento, una casita de esta característica, pagaba un alquiler del orden de los 6.500, 6.700 pesos. Vos pagabas una cuota de 7.900, pero decías, pago más, pero estoy pagando mi casa. Esto es definitivo. En 20 años es mía. Bueno, hoy esa cuota es de 17.456. La realidad es que ese alquiler de dos ambiente hoy está evaluado en el orden de los 13.000 pesos. O sea, se ha dado vuelta la ecuación y lamentablemente en esto se empezó un poco a perder. ¿Sí? Vayamos a la otra placa. La otra placa nos dice que sobre 130.000 créditos que se otorgaron desde que arrancó este sistema, la realidad es que hay 30.000 créditos que pueden recalcularse. ¿Qué quiere decir esto? Es la gente a la cual se le ha dado vuelta esta ecuación. Hoy no están pudiendo pagar. ¿Por qué? Porque la cuota le ha subido un 10% más de lo que ha subido su sueldo. Esta gente hoy individualmente está en condiciones de recalcular su deuda. ¿Te condonan lo que está pasando con esto? No, nadie te condona un peso en este sistema. Lo que hacen es recalculártela, ampliarte la cantidad de años que vas a pagar para volver a entrar en un sistema donde la cuota sea el porcentaje que vos arreglaste en el inicio. ¿Sí? De estos 30.000 que están hoy en condiciones, a ver, vamos a darte un ejemplo. ¿Cuánto podés vos calcular en esto? Podés ampliar el plazo hasta un 25%. En una palabra, tenés un crédito a 20 años, lo podés llevar a 25 años. Al llevarlo a 25 años, van a recalcularte la cuota para que la puedas pagar y esté dentro de tu presupuesto. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuáles son créditos que son más beneficiosos? Cuando vos más años tenés, no tiene mucho sentido. Si ya estás en 30 años, estás al límite de tu capacidad de pago, ampliarlo un 25% la cuota baja en forma ínfima, estás en un problema grave realmente con esto. Si tenés un crédito que lo sacaste a 10 años, son los que más se favorecen. Bueno, acá se acomoda bastante la cuota si lo amplás un 25%. La realidad es que se puede ampliarte un 25%, pero no lo hicieron mucho hasta ahora la gente un poco que está esperando. ¿Sabés por qué? Porque solamente lo podés hacer una sola vez en todo el proceso del crédito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Lo vas a hacer ahora? Que recién en abril se van a cumplir 3 años y tenés 20 años por adelante. La gente tiene miedo, no sabe qué hacer. ¿Vas a quemar la bala de plata que tenés en recalcular esto cuando podés tener problemas más graves más adelante? ¿O alguien sabe qué va a pasar con la inflación? Bueno, esto así no está, solamente una vez. Ahora, ¿cuál es la morosidad del sistema? La morosidad del sistema es del 0,2%. ¿Qué quiere decir esto? La gente está pagando. Por supuesto, tenés tu casa hipotecada, pero la gente está cumpliendo con el banco, está yendo y está pagando. Hasta ahora el sistema persiste, no lleva 3 años, reitero, es mucho más largo, pero la gente lo está llevando adelante. ¿Dónde sí hubo un descreimiento y se cayó mucho? Cuando arrancó el sistema yo te contaba más o menos 2.800 créditos en el primer trimestre. En el año 2017 se otorgaban un promedio de 6.800 créditos en el primer trimestre. Empezó a crecer fuertemente. La finalización del 2017 marcó que se empezaron a entregar hasta 24.000 créditos por trimestre. El 2018 en el arranque, primer trimestre, fue el más fuerte de todos. Más de 24.000 créditos otorgados. Cayó ya en el segundo a 19.000. El tercero, ¿sabés cuánto fue? 6.700. Claro, cuando impactó fuertemente el tema de la devaluación, la subida del dólar a casi 40 pesos, se cayó todo este sistema. Y hoy prácticamente el sistema está paralizado. Por más que está vigente, nadie saca un crédito. ¿Por qué impacta tanto el dólar y es una característica? Las propiedades se valúan en dólares, los créditos se dan en pesos. Cuando vos te daban esto tenías un proceso de 45 días. Claro, 45 días que tenías pesos en tu mano para cerrar operaciones en dólares, con una devaluación donde los propietarios se retiraban del mercado, mucha gente quedó con la plata en la mano sin poder comprar la propiedad. Esto hizo que se caiga la confianza en el sistema y hoy está fuertemente complicado. Reitero, era bueno, se apotó mucho por esto, pero la realidad es que la inflación quema cualquier cosa en este país.